Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida La conservación de los recursos naturales que garantice la producción de agua Es uno de los objetivos más importantes de los Acuerdos Recíprocos por el Agua, ARA Y la restauración ecológica es una de las actividades que más se promueve para lograr este fin Por esa razón, en zona rural del municipio de Versalles Hace pocos días se adelantó una jornada en varios puntos estratégicos En este momento estamos en la parte alta de la cuenca que surte de agua a los acueductos de la Cristalina Puente Tierra y la Arabia Estamos haciendo una reforestación simultánea o restauración simultánea como es bien llamado En cinco acueductos del municipio de Versalles El acueducto de la Florida, el acueducto de Coconuco La bodega, la escuela Simón Bolívar de Campo Alegre Y aquí donde les dije que estábamos en el Puente Tierra La restauración se planeó desde el 22 de agosto En la reunión de acueductos rurales que realizamos en el Instituto de Promoción Social En el municipio de Versalles Y decidimos pues como buscar las especies nativas Que se adaptaran de una manera mucho más fácil al ecosistema Para así garantizar en un 70 u 80% el crecimiento de estas Las especies son aportadas por CBC También tenemos 60 árboles que conseguimos con la institución educativa La Inmaculada Que son recuperadas de los bosques del municipio Y previamente climatizadas para seguir garantizando este proyecto La corporación estableció un convenio con Camino Verde Una institución que está presente en la zona Y con la cual se coordinó y llevó a cabo esta ampliación de cobertura boscosa Camino Verde se encarga de ser como un acompañamiento a las instituciones Como CBC para brindar apoyos pues a la comunidad Para ser pues como un conjunto de un equipo Un equipo de trabajo Donde pues se encarga de enlazar con la CBC y la comunidad La importancia de esta siembra pues es ayudar al medio ambiente Cuidando las fuentes hídricas Que va a beneficiar pues a todas las comunidades Y pues es una labor muy bonita Una de las siembras desarrolladas por el proyecto ARA Se hizo con los niños de la institución educativa La Inmaculada Sede Simón Bolívar en Campo Alegre Con el objetivo de incentivar en los pequeños el amor por la naturaleza Hicimos un trabajo con los niños desde la escuela Porque lo más importante es inculcarles esa semillita desde pequeños Ese amor por el medio ambiente Ese amor por la conservación ambiental Que ellos sepan qué es un árbol Cómo se siembra Y cuáles son los beneficios que a futuro este nos va a dar El gran objetivo es seguir uniendo los corredores biológicos Que ya vienen restaurados dentro del proyecto de acuerdos recíprocos por el agua ARA Y los acueductos rurales Darles un fortalecimiento en sus laderas Y en algunos acueductos tenemos algunas problemáticas Que con estas restauraciones a futuro queremos dar solución A esta reforestación adelantada por la CBC y Camino Verde También se unieron la institución educativa Carlos Holguín Sardi del Balsal Con el Colegio La Florida Las juntas de los acueductos rurales La Humata y la comunidad Entre las especies sembradas se encuentran el chachafruto Nacedero, Guado, Aguamo, entre otras Los acuerdos recíprocos por el agua ARA son perdurables en el tiempo Porque han logrado el interés y apropiación de la comunidad El reciclaje es un movimiento para la defensa y la protección del medio ambiente Reciclar es utilizar residuos usados para crear nuevos objetos Y así disminuir el consumo de nuevos elementos Reciclar es la oportunidad que tenemos en nuestras manos De proteger cada uno de nuestros recursos naturales Y debe ser el primer compromiso para proteger nuestro planeta CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida